Mi niña guapa tiene el gorrito al revés Venga Sí, la campana del pueblo mi amor La campana del pueblo Que funciona con piritas Sí No me digas Vamos a dar una gotita Por el pueblo Mi amor, después quieres coger la cámara Y quieres grabar un poquito tú mi amor Vamos por aquí Espera, espera A ver, déjame ver esto que tienes aquí A ver A ver, mamá, ¿se sube ya la bici? Sí Vale, ¿vamos a bajar por el mismo lado del otro día? No, por aquí Sí, sí, pero el mismo lado por el otro lado Venga, mi amor Se me hace un marrote por esta bici ¿Verdad? Aquí es un marrón Muy bien, despacito mi amor Aquí mi hijo tiene esta bici Aunque ya sabe ir como de pedales Pero aquí en el pueblo No sé si se ve un poco peligroso Pero para mí que viene Cogemos la otra Vamos a dar una vuelta por la plaza Esta es la plaza del factor Para mí que viene podía Podía viajarle a mi niño guapón Ponerle a mi niño guapo Es que los cambios van al revés Sí, gana Los cambios van al revés Siete días Una pequeña gotita Está diciendo que a mí A lo mejor Sí que le podemos poner a mi niño guapo Cada vez la bicicleta van a Quiere ser un poco más mayor A ver si más lo sabe Pero a ti también pasan coches Coches, ¿eh? El año pasado Es que se lo que puso Abajo del bar El año pasado Ya te voy a contar Bien Mañana que quiero salir Con la vida Luego tú Mi amor Esto es un pequeño vídeo Pasión muy pobrecito Pasión con mi niño guapo A ver ¿Dónde quieres bajar, hijo? ¿Quieres bajar hacia el bar? Sí ¿Y damos un pasadito por ahí? Verás que el bar está cerrado aún ¿O quieres dar más pasillos por aquí, mi amor? Por aquí Por aquí Por aquí, pues bien Vamos a dar circulito ¿Qué quieres? Vamos a sentarnos En un bar Ah, vale ¿Quieres ir abajo, mi amor? ¿Eh? ¿Por ahí? ¿Dónde, mi amor? Por allá Ah, pues espera Que va mal a la vuelta Ahí está Mucho miedo Ah, ¿quieres venir por aquí? Por el bar Pero, ¿qué quieres? Ah, ¿quieres ir por el otro lado? Por el bar Vale No sé No sé ¿Me da bien? No sé ¿Me da bien? Se me da más raro Está vicioso A ver A ver El gatito está ahí Emperando en la cuenta De ahí ¿Quieres bajar por aquí? Por ahí entra el gatito ¿Quieres bajar por aquí? Sí Venga Pues fuera así Despacito, ¿eh? ¿Y aquí entra el gatito? Adelántate tú, mi amor Que mamá tiene que ir muy, muy despacito Para ir contigo Yo voy despacito Mi hija es muy despacita Ya, pero es que Pues yo aún tengo que ir más despacito Y me resulta muy difícil Tengo que exprimir Los Los frenos Despacito Bueno, aquí enseñando el polvo Mi amor, ¿después quieres enseñar abajo el parque? Sí Que la tía Mari Me te regaló esa bici bonita ¿El qué? La tía Mari te regaló esa bici Que la tía Mari te regaló esa bici Que no ¿Tiene que la tía Mari te regaló esa bici? Claro ¿Qué dices? Te la compró mamá el año pasado, mi amor Cuando vinimos en abril, en mayo Es que vinimos hasta que ponía una puerta A mí me encanta muy bien este cariño Ay, gracias, mi amor Tú te la compró mamá Mira, ahí está el bar Ahí está el bar Ahí está Mañana me voy a ir por el coche de Ariza Otro día, mire Por por allá Por si es amor Mi amor, despacito Despacio Cuidado, ¿eh? Despacito Muy bien, muy bien Muy bien Hay que tener cuidadito, ¿eh? Aquí Aquí fue donde casi atropellaron Me pasaron Me pasaron libre Venga, vamos por aquí, mi amor A ver si abren con las bicis Pero si aún es muy pronto Mira, aquí está ya Esta cerra Mira, vamos a enseñarnos ¿Qué es? El bar Esta cerra Bajar ¿Bajar? ¿Está cerrada? Espera Mi amor, vamos a dar una pequeña vuelta por aquí Ven por aquí, mi amor No Baja Bájate Pero si está cerrado Vale Vale Ahora da la vuelta Y vamos para allá Vamos a dar aquí la vuelta Vale, vale Venga, mamá Mamá, da la vuelta Venga, déjame Que me voy a caer, mi amor Uy, cómo se pone Venga Venga Déjame dar la vuelta Te estoy en un golpe Ay, mi amor Ahí sí Uy Te estoy en un golpe Mira en la rueda Mira cómo te pones Pero si el bar está cerrado Te voy a dar un golpe En la rueda Más de un golpe en la rueda Sí Oye, pero vamos a entrar por el otro lado Que por aquí no se puede entrar Al bar Vamos a entrar por el otro lado ¿Eh? Pero ahí hay moco Ok, vamos a entrar por el otro lado Pero no ves que está cerradito Aquí está el parque Ven por aquí, mi amor Oveja Oveja Venga, mi amor Vamos a entrar por aquí Lo que ha hecho aquí es estúpido 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 Es mi hijo Vamos aquí Vale A ver si vemos un gatito aquí A ver si vemos un gatito aquí Yo soy malete Vale, yo soy malete Yo soy malete Me escapo con la bici Me escapo Malete a prisión A prisión Vamos a ver si viene el abuelo Mamá no lleva a ti No lleva a casa No lleva a casa No lleva dinero para comprar No se encape No se encape mamá Me voy Me voy Escapo Me voy a liar Adiós, nunca me vas a poder atrapaar Cuida mi niño Aquí había Lo han puesto para allá Cada vez que ponen Aquí han arreglado esto Aquí había unos cristales de hace siglos No se, pues acaso te doy la vuelta Oye, que la gente me aguarda ¿Qué es eso que han tirado ahí? Me ha atrapado Me ha atrapado la policía Oh no Malete Malete Corre Malete Espera mi amor Espera, mira Vamos a enseñar Por allá aparece la carretera de Sisamón Esa es para ir a Sisamón Más de que venga mañana quiere la concha Que está para allá Se ha parado que la para allá A Sisamón iremos otro día Es que por la parte de esa es donde hay más desnivel Por ese lado es donde hay mucho más desnivel Porque está Sisamón Está Villa de Mesa También queremos ir a otros pueblos que está más arriba Que está muy chulo Pero por allá hay más desnivel Sobre todo si vuelvo por el mismo camino O incluso si me hago otra vuelta por ir o hecha Hay muchísimo desnivel por ahí Muchísimo Aunque yo creo que he mejorado con el desnivel Corre malete Vamos a ver qué tal mañana Pero voy a ir por Por Alconchel Me levantaré a las seis y media Porque entre que desayuno y todo Se me harán las seis y pico pasales Oh no Y a ver cómo dormimos Esta noche, madre mía Vamos a ir a ver cómo dormimos A ver mi amor Vamos a ver si vemos al abuelo La voy a poner con Me está persiguiendo el policía Yo soy el malete Conos Conos me vas a poner Para que me choque Y tenga que pararme Oye Están hablando por el móvil Acabo de pedir una cosa para mi niño Cuida, cuida mi amor Que te voy a dar Vamos a pedir una batería Batería del pueblo Una batería de juguete ¿Dónde estará el abuelo? ¿Dónde estará el abuelo? ¿Dónde estará el abuelo? Vamos para allá mi amor Me enseñamos un poco el pueblo Mi niño guapo Pero no se me olvidé esta noche Que tengo que cambiar En el Garmin tengo que cambiar Tengo que cambiar El perfil de Contesa Ya está bien He puesto la de Marlis Pero la de Contesa No me sale bien Tengo que cambiarlo Pero mi amor Mamá no lleva dinero El abuelo tiene que bajar Tenemos que ir a casa Ahí está la carretera Esa carretera Esa carretera Es la de ese Pero que mamá no lleva dinero Para comprarte alguna cosa Hijo A ver A ver si viene el abuelo Mamá tiene que ir a Mamá tiene que ir a Bueno, a ver si baja el abuelo Y subir a arriba Voy a dejarla aquí Eso es un poquito más el pueblo Es el bar Es el que pan en el pueblo El talibra del toro ¿El qué? A ver Es el pueblo Es el bar A ver Te cansas Te cansas Este niño va a ser paseando Por el pueblo Te voy a pasar muy rápido Te voy a ganar Te voy a ganar Venga, venga No seas Que es su vida Pero que venga Pero el abuelo ¿Dónde va? El abuelo ¿Dónde va? Porque se cansa Venga, venga Vamos, mi amor Haz a subir despacito Yo te voy a ganar ¿Ah, sí? ¿Seguro me vas a ganar? No puedo Esta cuesta principal Nunca la he subido Desde bajado y todo Probaremos a ver Qué tal mi condición Se ha mejorado Es que vaya por allá Está bastante inclinada Tiene mucha inclinación ¿Dónde está el abuelo? A ver ¿Dónde está el abuelo? Está descansando Ahora subirá, hijo Oye, ¿me queda agua o me la has gastado? No sé si tengo agua aún ¿El qué? ¿Esto qué es? ¿Qué le da? ¿Esto qué es el grande? ¿El qué es eso? ¿El qué es eso? ¿El qué dice el niño? Es una campana ¿Qué es eso? ¿Qué es eso dices? ¿La iglesia? ¿La iglesia? ¿La iglesia? ¿La iglesia? Claro, la iglesia Pero tiene una campana Me ha desaparecido Daniel Por un momento Digo, ¿dónde estás? Estaba hablando con los señores abajo Pero estaba hablando con el señor Que me dejó el año pasado De irme Hasta Irbecha Por la parte de Villel Y ahora me estaba diciendo Porque yo le estaba diciendo Que quería ir Más arriba de Mochales Me estaba diciendo Que para ir después A los pueblos Que están más arriba de Mochales Hay una cuesta muy baja Para llegar A un pueblo Que se llama Amayas Y digo, bueno Pues ya sé Que hay cuesta Pero bueno Poco a poco Irremos haciendo rupitas Mañana no va a salir Pero va a ser Y nos va a ser Un poquito más light Poco a poco Tengo que ver Si mejora mi condición Creo que sí Mi niño Adián Voy a bajar la bici Hijo ¿Voy a guardar la bici o qué? Eso es la iglesia Eso es la iglesia Mi amor Los cambios de esto Van diferentes ¿Qué? Ah sí Al año que viene No le va a valer Esta bici a mi hijo Al año que viene Le traeremos ya La otra ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Ahora Hasta mañana No le va a valer